Chica, ya estamos aquí donde mi suscriptora. Ella tiene su casita muy linda de Navidad. Es muy rico su comida, mami. Un blog de carne de selva. Ay, qué raro. ¿Qué es el caso de eso? De cómo que me antoje. Miren, estoy donde mi mamá. Y me han dicho, Jenny, ya tú no graba a Alan, ya tú no lo enseñas. Miren, para que ustedes vean. Ya Alan no quiere salir en cámara, miren. Suéltelo, pa. Miren, usted me manda y no quiere. Dile hola a las chicas, Alan. Dile hola, Alan. Dile papá de Alan. Miren, ya no quiere la cámara. Alan. Toma, ven. Está mojado el piso, toma la balada. Ven acá, niño. Alan. Toma, ven, ven. Él no me hace caso ya. Ya no me quiere. Cuando yo vengo, me dice, no, no, no. Te ha puesto demasiado, ñoño, este muchachito, eh, dame. Ven, ok, que resuelva el trabajo. Aquí está, para todo el mundo. Alan ha cambiado. Salud, hermano. Dígame, chico y chica. Espero que estén bien, que esto, navidad que viene, que se aproxima. Dios nos debe y salvo a todos, porque estos virus no dejan de andar, de atrapar a la gente. Que dile a Dios que nos libre de todo este virus, tanto nosotros como a ustedes, para que puedan seguir viviendo. Esa caña que está ahí, este cacarón, como dice ese señor, que le echa de menos a todos ustedes. Pero lo tengo ahí pendiente. Bye, se le quiere a todos y a todas. Ya ustedes saben, eh. Mi papita por acá. Saludos, papi. Un saludo especialmente para ustedes. Bien, que sentía. Un placer saludarles. Bien, estamos aquí, reunidos. En este momento que ha llegado la vieja mía. Bueno. Un buen día para todos. Una buena noche. Alan, dile, bye, bye. Chévere, chévere. Alan, dile, bye, bye. Te va a caer, el piso está más allá. Miren. Ven. Dile, bye, chica. Como está Alan conmigo. Dile, bye, chica. Dile, bye, ven, te opi. Bye, bye. Ay, ahí está diciendo, bye, bye. Bye, bye. Venga, cambiamos, ¿ven? Venga, netita. Toma. Venga, netita. Ah, entonces, ¿ves? Se va a bañar. Está demasiado apegado a su papá. Bueno, pero ya ahí. A mami. Ah, ya yo no puedo salir en el patio. Y a mami está criando de nuevo. Línea al patio, sí, ¿sabes? Me dice, mami, mami, men, men. Y me llama. O sale y me busca. Ya yo no puedo estar en el patio, tengo que estar con él compartiendo. Viendo los muñequitos, el día entero. Sí, el día entero está con los muñequitos. Pero bueno, ya ahí se... Ajá, ahí lo vieron un ratito. Es que Luis lo va a bañar ahí. A ver si está en la cama. A ver si quiere salir aquí. Mira, papi. Dile hola, chicas. Dile. Dile hola, chicas. Ay, qué bonito. Dile hola, chicas. Dile bye, chicas. ¿Le voy allá? No, quiere que ella te grabe. Le voy a dar un besito a ti. Un besito a ti. Mira, ustedes ven. Mira, que me vaya para allá. Mira, mira. Ay, las chicas se van a poner bravas. Mira, se van a poner bravas, las chicas, si tú no quieres a tía. Bueno, ya ustedes vieron la muestra ahí. Te va a caer. Ya ustedes vieron que Alan no me quiere. Dile que me vaya para allá, me dijo, mami. ¿Vale para allá? Sí, di que para allá, para allá. Bueno, yo vine un ratico aquí donde mami, pero no voy a durar mucho. No voy casi de una vez. Ay, no, nosotros tomamos café ya. ¿Es verdad? Sí. Aquí en la cocina. Mami está cocinando. Huele rico a su comida, mami. Un loco de carne de sesto. Ay, qué raro. ¿Qué es así de eso? De cómo que me antoje. Ah, pues huele rico. Con un poquito de pepino y de morancha. Ah, denme un poquito de agua, mamá, pero denmela caliente de botellón. ¿Es bien? Sí. Pues nada, este, vamos a durar un ratito aquí hablando con mami. Y luego William y yo nos vamos para la casa. Así que, nada, y le enseñe a mami, a papi, que siempre me preguntan, papi, por ustedes. Todo bien. Correcto. Y por mamí. Estamos aquí en familia ahora mismo, mi hija, el esposo, todo es chévere. Sí. Que pasen un buen día a todos. Sí, amén. Que así sea. Y nada, pues nada, este, nos vemos un día de esto, cuando mami vaya para allá, ¿verdad, mami? Cuando yo venga para acá. Sí, Dios quiere y yo lo permite. Yo te he estado, no me voy a morir. Si le quiere, bye. Bye. Un abrazo. Un abrazo a tía. Un abrazo a tía. Un abrazo. Pam, 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 pam. Tira un besito a la chica, quítate el robo para que le tire un besito, tira un besito Mira a las chicas, mira a las chicas, tira un besito, así como te hiciste ahorita, tírales No quieres, cortó Ay no me jalen los cabellos, te voy a hacer cosquillas Alan, tengo esa cosquillita Un besito, tío Ay que lindo Tira la otra vez Ay que bonito, que bonito Ay que lindo Chicas ya han pasado muchísimas horas, tengo que imaginar, muchas muchas Esta es la última vez que yo le grabe, que fue en la casa de mi mamá Bueno Pues ya son de noche, que ahora es las 8 y 42 de la noche, imagínense ustedes Y pues nada, aquí estoy preparando el cena Vamos a hacer unos espaguetis blancos, ya están blanditos, miren ya están blanditos Lo vamos a avisar, Chelsea va a estar aquí conmigo A Chelsea le quedan muy ricos los espaguetis, yo me adelanté un poquito, va a soprender el ajo, la mantequilla y la kiss Así que La señorita Chelsea Esta cosita me va a ayudar Y también este Me puse a ponerle toda la información al blog de hoy Ya saben Esto es un reto chicas Subir esos videos diarios Es un reto de verdad De verdad que sí Pero bueno, pues es muy lindo compartir con todas ustedes Y enseñarle ahí poquito a poquito todo lo que vamos haciendo en el día Y Hoy se lo publique un poquito más tarde Porque en la mañana hicimos varias cosas, varias diligencias Y no, no pude editar el blog a tiempo Entonces Por eso lo edité el blog ya un poco tarde Pero nada, les cuento que el día ha estado así Entre que nublado, que sale el sol La ropa es un lío para secarse Ahora usted dijo a la noche Que yo abrí toda la ropa aquí Bueno, pues hoy en la mañana tuve que sacarla para que le diera el sol Y para que se seque bien Y hasta que no esté el clima así bien lindo, bien, no voy a lavar mucha ropa Entramos, la sacamos, la entramos Sí, después empezó a llover y ¿qué va? La tomó Wilma que me ve, entré a verla Era un relajo que tenía la lluvia Como tres veces la sacamos y la entramos Ajá, Wilma está aquí viendo televisión Sí Estoy aquí comiendo boca, escuchando y opinando Ajá, voy a sentar ching aquí Que Chelsea ya está en la cocina ayudándome con los espaguetes Huele, huele Ah, el ajo que le pusió a sofreír Ajá Entonces, eh Ojalá que ya el día esté bien lindo para mañana para seguir lavando Porque Hay que lavar muchas sábanas, colcha, toalla y esas cosas Me gusta que le den bien el sol Que se seque bien Que eso, la chita que tú tienes Ajá, entonces Pues sí Ya ustedes saben, mis chicas, este Eh Eh Para mí puse un poquito de avena Los espaguetis son blancos No van a ser rojos hoy Pero para mí puse un poquito de avena Porque a mí me gustan los espaguetis por un poquito Nada más No soy mucho de comer espagueti, ¿no? Eh Me gustan más las cositas así como Lo que me gusta a mí, la avena y cosas así Y Ay, Dios mío Pues sí A ver mañana si Dios quiere Si damos una vueltita Y salimos a alguna tienda o algo A grabarle un poquito para ustedes Este Porque como ahora van a hacer los blogs diarios Pues quiero enseñarle también cositas fuera de la casa No tanto dentro de la casa, ¿verdad? Quiero ir a una tienda Que esta navidad no he ido por allá Y una de mis amigas me pidió que vaya a esa tienda a grabar Y quiero ir a la tienda vintage Entonces quiero darme una vueltecita por allá A ver si mi marido me lleva mañana si Dios quiere, amor Oh, mañana es sábado Mañana es sábado, sí Tengo que ver el horario, sí Porque ellos los sábados cierran temprano Voy a fijarme en el horario de ellos Le voy a hablar a la muchacha a ver a qué hora ellas cierran mañana Y así damos una vueltita por allá ¿Dónde? Para la tienda, mami ¿Dónde? Tienda vintage Y nada, mi chica, pues Gracias a todas las que me han mandado mensajitos Diciéndome a Jenny Espero que se sane Natalia Chelsea Que estén bien Porque esa gripe anda mala Ustedes muchas me han dicho que en su casa han estado así Con esa gripe Y pues Pues gracias a Dios que ustedes se han sanado también Y gracias a Dios pues nada Mis hijas pues están mucho mejor el día de hoy Gracias a Dios Y pues nada Yo ahorita tenía un poquito como de dolor de cabeza Me tomé ya un calmante Una ¿Cómo se llama? Sinus Sí Una pastillita que se llaman sinus Que son muy buenas Y hace como 10 minutos Me tomé una Para que Ustedes saben No me vaya a agarrar gripe ni nada Porque No me gusta A nadie le gusta Pero bueno Déjame ver en qué va Chelsea Con los espaguetis Y yo a ver mi avena Porque no puedo dejarla que se me vaya a quemar Yo creo que la voy a apagar Miren traje de allá Donde mami cuando estaba hoy Hojitas de naranja De esta hojita de naranja Para hacer los té Porque me gusta echarle esas hojitas de naranja Hojas de limoncillo Me gusta ponerle a los té Manzanilla Limón Ustedes me han dejado también Que ustedes le ponen a los té de ustedes Cebolla, canela y todo eso Miel de abeja Entonces Voy La garganta me está molestando un poquito Para hablar Voy a Bueno ya puse el agua a hervir Para hacer el té también Y después de cena Bueno vamos a tomar una tacita de té así Calientita para Ir mejorando Entonces voy a buscar aquí una vez pensada La hojita de menta Que me gusta ponerle Ahí está Para que le de ese saborcito así Como Fresco Miren Hojitas de menta de estas También le pongo Cúrcuma así Molida Y manzanilla Yo compro siempre así De ese saborcito Y ya es lo que le voy a poner Así que Ese te queda bien bueno Bien molido A mitad de limoncillo Así que bueno Déjenme hacer claro ahora Bueno mis chicas Miren así quedaron los espaguetis Chelsi Chelsi fue que lo terminó de hacer Yo solo sofreí el ajo en la mantequilla Y ella ya lo terminó Y a ella le gusta darle este color Así Tiene leche evaporada Jamón Maíz Y bueno los ingredientes que se le echa a los espaguetis Entonces pues nada quedaron muy delicioso Miren este para Wilmer Voy a servir ahora la de Wilma La de Chelsi Y ya Natalia está cenando Así que Le quedaron Bueno ya Natalia se comió un plato Le saqué más o menos así a Natalia Miren Bueno Natalia Le quedaron rico a Chelsi Mira Natalia no le gusta el maíz Natalia come con palito chino O sea no le quedaron rico Y te lo comiste todo O sea dime Natalia Un nueve Están muy ricas Esa Natalia Natalia un nueve le damos a los espaguetis de Chelsi Bueno miren Ya me preparé mi avena Chicas Disculpen los escándalos Wilmer está viendo noticias Pero eh Así es que a mí me gusta Para mí Cuando es para mí Cuando es para todo Yo la hago líquida Que se pueda tomar como chocolate Pero cuando es para mí Me gusta así Comérmela a cucharada Y solo le pongo leche Y chocolate mune Y ya más nada Y la avena Y me encanta así No le pongo ninguna especies Nada, nada, nada Ni sal, ni azúcar Y queda muy rica Porque el chocolate mune Pues ya le da ese dulzor Entonces me voy a servir Una tacita Para sentarme A ver un vlog De alguna de las chicas Que ha subido vlog hoy Eh Y disfrutar un vlog De los vlogs más Que ahora estamos todas Subiendo vlogs más Bueno no todas Pero Si he visto que muchas Están subiendo vlogs más Y a mí me encanta verlos Entonces pues Voy a disfrutar ahora Mi avena Viendo los vlogs Más Entonces pues ya tengo El té hecho también Ya lo apagué Y ahora sí Me voy a sentar A disfrutar mi taza A ver Avena Bien rica Miren Me voy a sentar aquí En el comedor Y listo Y ya está Bueno chicas Bueno chicas Miren ya Serví el té Porque como se enamorita Pues no queríamos Tomarnos el té De una vez Miren ya son las 10 y 28 De la noche Y aquí está el té Para Natalia Para Wilma Para Chelsea Y para mí Ya saben que a Wilma No le gusta tomar té Ese niño Bueno de vez en cuando Se lo toma pero frío Que está en la nevera Y frío así Pero calientito No le gusta Y miren como queda Así por la cúrcuma Queda con ese color Y pues sabe Muy muy rico Ay miren No le eché hojita De limoncillo hoy Pero como quiera sabe rico Así que bueno Nos vamos a tomar Este tesecito Y chicas Hola ¿Cómo están? Feliz día Sábado Feliz día Sábado Para todas Bienvenidas a este Vlog Vlogmas Chicas Este le voy a continuar Porque miren Que pasa Ayer Pues ya yo no salí grabando Y pues le voy a continuar El día de hoy Porque miren Hoy sábado Pues no pude publicarle Un vlog Porque ayer no Pude seguir grabando No pude terminar el vlog Así que lo van a ver Hoy sábado Porque ayer Viernes No pude publicar Ay que lío Es que esto de los Vlogmas Es un lío Ustedes me entienden ¿Verdad? Hoy me tocaba publicar El vlogmas De hoy ¿Verdad? Para que me puedan entender Y no se pongan liada Pero hoy No tuve tiempo De seguir grabando Y editar Entonces vamos a continuarlo Para que lo puedan ver Este vlog Hoy domingo Que lo están viendo Hoy domingo Pero hoy es sábado En realidad Entonces Ahora vamos a salir Vamos a ir a la casa De una de mis suscriptoras Ella llegó de Estados Unidos Hace como No sé Hace unos días Que ella llegó de Estados Unidos Y ella pues Anteriormente Ya había hablado conmigo Y pues Ella necesita Un servicio de Wilma Wilma le va a instalar Unas lámparas En su apartamento Y también a chequearle Otras cosas De un aire acondicionado Entonces pues nada Hace días Ya que ella Se comunicó conmigo Y todo Entonces vamos a ir hoy Para que Wilma Le haga ese trabajo A ella Ya Wilma Fue a poner la escalera En la guagua Porque él se va a llevar La escalera Porque como tiene que instalar Unas lámparas Y eso Hay que llevarse la escalera Y nada Vamos a ir para allá Para Donde mi suscriptora Yo no la conozco en persona Ella Solo la hemos hablado Por teléfono Entonces pues Vamos a ir ahora A hacer ese trabajo Nada Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Mis chicas A ir allá A la casa de mi suscriptora Y de ahí Pues venimos para la casa Otra vez Entra mi amor Que Wilma anda Montando las herramientas Y todo En la guagua La escalera En la caja herramienta Y todo eso Entonces pues nada De ahí Venimos para la casa Otra vez Para salir Un rato Con los muchachos Y dar una vuelta Y bueno Pues que les cuento Miren Gracias a Dios Por aquí ya andan Las niñas andan mucho mejor De la gripe Gracias a Dios Y pues nada El clima Como ha seguido chicas De locos Lloviendo sale el sol Lloviendo sale el sol Hoy Ha estado un poco mejor el día Hoy si ha estado Más soleado Ahora mismo son las 3 de la tarde Y les puedo Mostrar el día Que está muy bonito Y muy soleadito Está hoy Haciendo calor De verdad Entonces sí que bueno Pues nada Acompáñenme chicas Vámonos Para allá Conmigo Y nada Pues nada Siganme apoyando ahí Siganme apoyando En los blogs más Este Muchas están contentas Porque va a haber blog Todos los días Disculpenme que le fallé El día de ayer Pero bueno Le voy a hacer un envío Para compensar el día Le voy a hacer un envío Para que no se queden Sin video Mira todo este pelo Como se me sale de ahí atrás Entonces chicos Y sí pues nada Entonces pues Acompáñenme Vámonos conmigo Bueno miren como Está el día chicas Bien soleadito Ve Está bien soleadito el día Miren Miren A ver un poquito Vamos a ver si continúa así El día Bien bonito Miren Hoy me he puesto esta Blusita así Manga larga Con Con mis jeans Siempre ando con mis jeans Y esta carterita Que ahí es que pongo Pues siempre mi cámara Para andar con ella en la mano Y mi teléfono Entonces hoy pues Me puse esta blusita Así Manga larga Me gustan las blusitas así Como Con los hombros así Un poquito rebajadita Así miren Con los hombros así Me gusta Y nada Pues ya Wilman Está terminando De buscar las herramientas Que él necesita Para irnos Hemos llegado Chicas bellas Al residencial acá Donde mi suscriptora Agárrala Agárrala ya muy chico Gracias Ok Vamos Vamos a subir Se quedó abierto mi amor Si mi amor Gracias Si Chicas ya estamos aquí Donde mi suscriptora Pues Fue muy fácil de llegar No No queda tan lejos Mi amor Pues Wilman ya está aquí Mira Wilman montó la escalera Pero aquí Ella tenía una Pequeñita Y Wilman va a usar esa Que más cómoda Más fácil Ahora les enseño A mis suscriptoras Chicas Y también pues Nada Vamos a compartir un ratito Aquí con ella Ay qué fresquito Que está haciendo Porque Hoy ha estado el día Caluroso Ella tiene Su casita muy linda De navidad Ella me dio permiso De enseñarle Yo le voy a enseñar ahora Ven mi amor Para que salude a la chica ¿Qué es esto? No, no, no te preocupes Hola Hola Miren qué linda Esa es linda Esa es linda Javi mi amor Se va llegando esto Sí Ah, esas son las lámparas Que van a poner ¿Verdad? Sí, esta Sí Esa es la respuesta que yo trago Porque yo voy a poner esta ¿Verdad? No quería ver Ella sabe que estaba antes Miren qué bonita Miren Ella me dijo Que ella estuvo decorando Toda su casita Aquí estos días Que yo voy a estar aquí Que va a pasar la Navidad aquí Miren qué bonita Te quedó muy linda Tu decoración Mi amor Sí Está muy bonito tu árbol Ajá Está muy linda Mira qué bonita se espera Le estoy grabando Porque ella me dio permiso, chicas De grabarle Ella me dijo que le enseñara a ustedes Su decoración Está muy bonita Muy linda está Miren su comedor Qué bonito Me encanta Miren Miren qué lindo Estos son muy lindos también Estos servilletos Sí, sí, sí Porque yo llegué a ver Todo muy bonito Me encanta Me encanta Esas cosas son de cocina Bueno, miren Vean estos caros Cuatro Sí, sí Carísimo Lo venden Ajá Miren chicas Wilmán ya está instalando la lámpara ahí Miren qué bonita Esas lámparas Son bien bonitas Wilmán va ahora A ver de qué altura La va a dejar Cero Cuatro de esto Con dos Sí Sí Y No Ajá Y Pues va a poner otra también allá en la sala Igual que esta Sí Estas lámparas son bien bonitas Miren Ahí está Ahí está bien Ajá Miren qué bonita chicas Sabe la lámpara No de la sala No de la sala Ay la de la sala se va a ver bonita Sí Muy bonita De esa Falta la de la sala Ahora miren Ahí sí Muy elegante se ven esas lámparas Claro No de la sala Y vamos a comer Y vamos a comer Sí Ella puso una greca para ella y su esposo más fuerte Ajá Y otra vamos a Wilma Miren Galletita de esta navideña Ahora va a tomarse su café Y también va a instalar la otra lámpara de la sala también Bien bonita que se ven Bueno Me va a tomar mi café aquí Chicas Ah Ah Ahí Entonces la otra La otra Aquí vamos ya de regreso para la casa Eh Wilma ya terminó el trabajo Taló la dos lámparas Quedaron preciosas Eh La de la sala quedó muy bonita Pero ya no le grabé más Porque bueno Llegó visita Dos de socorro Y bueno pues Eh Habían personas allí Compartiendo y todo Pues ya no quise grabar más así Por su privacidad ¿Verdad? Entonces Quedaron muy lindas Ahí Ahora nos vamos para la casa Eh Y Y bueno Wilma no tuvo que salir Usar la escalera Le entró aquí adentro Sí Había una escalera Allá Sí Y nada Si acaso Otro día yo pregunto ¿Tienen escalera? Porque esta escalera pesa mucho Sí Entonces ella quedó muy contenta Con sus lámparas De verdad que quedaron muy muy preciosas Sus lámparas chicas Y nada pues Eh Ahora nos vamos para la casa No sé si vayamos a salir Los muchachos querían dar una vuelta Vamos a ver Cuando lleguemos a la casa ¿Qué hacemos? No sé Pero ya se está poniendo oscuro Voy por aquí Sí Ya Aunque Aunque hoy es sábado No hay mucho tapón Ajá Pero mira No llovió hoy Gracias a Dios Porque ya Queríamos el El día Sin lluvia ¿Verdad? Aunque Dios el que sabe Si llueve todo el día Yo feliz Pero hoy no llovió Está bien El clima está chulo Ya Mi chica Ya son las 11 y 15 de la noche Estuvimos Estuvimos Wilma y yo En un live En YouTube Le hicimos un live Porque pues Como no subí video Pues no la quería dejar sin video Así que estuvimos un ratito Ahí no duramos mucho Solo duramos como una hora Y nada Hablamos un ratito Así que Hablamos un ratito Y nos conectamos ahí Pues Dos o tres Y pues nada Pasamos muy bonito Y pues nada Ya yo pues Voy a listar todo Para dormirme Tengo que ponerme A organizar la sala Porque miren Wilma y yo hoy Nos sentamos allá Eh Frente al árbol de navidad Para que sea un poquito diferente Ya todavía tengo el aro de luz Miren lo pide Wilma Que está ahí tirada en el sofá Se está quedando dormido Y tengo que organizar Eh Eso Y guardar el aro de luz Y los alambres Y todo lo que usé Para grabar el video en vivo Para hacer el video en vivo Entonces Eh Les dije que me iba a poner A lavar toda esa losa Que tengo en la cocina Vamos a ver Porque ya estoy cansada Y ya no quiero hacer nada de eso Pero si este Voy a pasar todos los clips Para editarlo Porque mañana Si Dios quiere Vamos a ir para la misa Y este No se si vaya a ir En la mañana o en la tarde A la misa Voy a ver Todavía no lo he decidido Pero Vamos a ver Que hago chicas Así que nada Este Yo creo que voy a despedir este vlog Porque Quiero ponerme a editar Para que mañana tengan video Temprano Entonces Me voy a poner a editar Así que nada Las amo mucho Las quiero mucho Voy a dejar este vlog aquí Eh Gracias por acompañarnos Besos y abrazos Y las quiero muchísimo Muchísimo Dejenme su dedito arriba Sus comentarios Y nos vemos en el vlog de mañana Si Dios quiere Bye 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 Bye